Ahora, bien informados, seguimos con Multivisión Federal Jujuy. Adelante, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Barbie. Tiene que ver con el octavo aniversario de la División Infantería de la provincia de Jujuy. En estos momentos se están llevando los actos con la presencia del Ministro de Seguridad. Jornada importante que tiene que ver con esta fuerza. También señalarte, Javier, que va a haber implementado en lo que es la Central de Policía lo que es una instancia de un comando de etapa electoral. Estoy acompañado por el Ministro. Ministro, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Jornada especial que tiene que ver con las fuerzas de infantería. Doctor Ekelmeier, Ministro de Seguridad. ¿Cómo se vive esta instancia? Bueno, buenos días. Estamos festejando el octavo aniversario de la creación del servicio de infantería femenino. Bueno, fuimos invitados para hacer los reconocimientos de aquellas infantes que se han retirado, de algunas infantes que son reconocidas y extinguidas por la labor desarrollada dentro del cuerpo. Y bueno, además, reconociendo el octavo aniversario de la formación de este cuerpo y al servicio de la comunidad y de la policía de la provincia. Ministro, lo llevo ya a lo que va a ser la jornada del día domingo. Se ha implementado acá un comando electoral donde la gente, bueno, van a poder ustedes tener el testeo en la instancia también de trabajo. Sí, se dictó el decreto respectivo firmado por el Gobernador, el Ministro de Gobierno, quien les habla, en la que se constituyó el Comando Electoral Provincial que recayó sobre el Ministerio de Seguridad. En el caso de la comandancia electoral, a partir de ser ministro me toca a mí. Luego hay dos presidentes de comando electoral para las fuerzas provinciales, que es el jefe de policía, y para las fuerzas nacionales, el jefe de gendarmería. Y estamos llevando adelante la tarea de cubrir absolutamente todas las escuelas en toda la provincia, para garantizar primero el traslado de todo lo que es la documentación ordenada por el Tribunal Electoral, y luego el repliegue a las mismas. Y además, durante el acto de elecciones del día domingo, para que el 9 de junio sea un acto cívico, democrático, y participe toda la comunidad sin ningún problema. Javier Barbi, los escucha el Ministro de Seguridad de Provincia de Jujuy, el doctor Ekelmeyer. ¿Alguna consulta desde el piso? Ministro, ha sido un año realmente muy fructífero en cuanto a secuestro de sustancias estupefacientes en la provincia de Jujuy. ¿Se han incrementado los efectivos? ¿Han diseñado un nuevo sistema para esto? ¿Cómo están trabajando? Bueno, buenos días a ustedes en el piso y a su audiencia. La verdad que se está llevando adelante una tarea muy, muy importante en la lucha contra el narcotráfico. Esto desde el primer día del gobernador, adhiriendo a la ley de lucha contra el narcotráfico como el nudeo. Pero además, nosotros hemos creado dentro del Ministerio la Agencia de Delitos Complejos, especialmente para la lucha contra el narcotráfico y los otros delitos complejos también. Pero bueno, en ellos llevamos una tarea importante, diaria, cotidiana. Y bueno, los resultados están a la vista. Nosotros, como decía recién acá, conversando con la gente de Infantería, hablamos con hechos, hablamos con situaciones que la ciudadanía ve todos los días. Y creo que la policía está recuperando el plano que debió tener siempre y la relación de confianza con la gente, producto de estos hechos en contra no solamente de la lucha contra el narcotráfico, sino también del trabajo cotidiano. Y por supuesto, siempre somos autocríticos y queremos poner la vara más alta. Nos faltan muchas cosas por solucionar y estamos trabajando para ello. Entre esas cosas para solucionar, Ministro, ¿cuáles serían? Perdón, no le escuché bien la pregunta, si me la repite. Sí, que recién hacía referencia a que todavía quedan muchas cosas por solucionar. Le preguntaba, ¿a qué hace referencia? ¿Qué queda todavía en el camino para seguir mejorando la seguridad en la provincia? Claro, bueno, a eso me refiero. Nosotros tenemos una autocrítica. Siguen habiendo hechos que hay que reducirlos, hay que llevar al mejor estándar de seguridad posible a la población, en la que se viva en una provincia lo más cómodo posible, en paz y en orden. Y nosotros no damos un paso al costado, sino siempre yendo para adelante, tratando de mejorar estas situaciones. Sigue habiendo hechos de hurtos, de robo de celulares y estas cosas. Bueno, tenemos que seguir trabajando. Estamos preparándonos para esta tarea todos los días. Tenemos distribución de personal, de recursos humanos y recursos físicos para esta tarea. Y como les digo, nosotros, a pesar de tener muchos resultados positivos, también hay noticias negativas que nos marcan que tenemos que seguir trabajando, siendo autocríticos y con mucha prudencia y respeto, acompañando a la gente para que cada vez se sienta mejor y viva mejor en nuestra provincia. Y con respecto a las elecciones del próximo domingo, Ministro, ¿cómo se vive este clima preelectoral en Jujuy? Bueno, creo que ha sido una campaña muy tranquila. Felicito a todos los participantes, a todos los candidatos de todas las fuerzas políticas por el comportamiento. Se han dedicado a llevar adelante sus campañas, han evidenciado sus propuestas, han discutido sus propuestas. Ha habido debates televisivos, ha habido debates, bueno, con ustedes los periodistas, que lo saben mejor que yo. Y creo que en la calle se nota la necesidad de la gente de ver participar a todos los actores políticos de todas las fuerzas, con paz, con orden, respetando la pancarta, la bandera, la movilización de cada uno de ellos. Y me parece que eso es lo que hay que festejar. Jujuy eligió la paz y el orden. Jujuy eligió la vida cívica. Jujuy eligió el respeto por las autoridades democráticas y por la vida democrática. Y eso nos parece que es nuestro mayor respeto a la gente y a los ciudadanos que quieren eso y que eligen eso. Y que seguramente el domingo cada uno expresará a través de las urnas su visión política, eligiendo al candidato que más le haya gustado en lo que va de la campaña y que ha hecho las mejores propuestas. Esta noche, cierre de campaña. ¿Se ha diagramado algún operativo especial? Sí, bueno, ustedes saben que tenemos una caminata, va a ser muy concurrida. De paso, pedirles a ustedes que a través de sus medios pidan paciencia y colaboración. Va a haber una gran caminata desde Plaza de los Inmigrantes hacia la Casa de Gobierno. Vamos a concurrir todos caminando, quienes somos partícipes del sector oficial de gobierno. Y bueno, sí, por supuesto, hay una medida de seguridad para esta caminata. Va a estar trabajando tránsito, va a estar trabajando tránsito de la municipalidad, va a estar trabajando vial de la policía de la provincia. Y bueno, concurrir a cerrar, en el caso nuestro, nuestro acto, como lo harán las otras facciones políticas en distintos lugares. Y bueno, esperemos que todo, como les decía recién, siga en orden y con la paz que hasta aquí se viene trabajando. Esta tarde, Ministro, tenemos una cobertura especial a través de Multivisión Federal Jujuy, acompañando esta caminata y seguramente después en Casa de Gobierno. Según teníamos entendido, vamos a tener la posibilidad a las 21 horas de escuchar a Gerardo Morales allí en la Plaza Belgrano. Bueno, ¿esto es así? ¿Estos son los horarios más o menos en que se van a dar? Bueno, no sé exactamente a qué hora hablará el señor gobernador, lo que sí sé es que va a caminar junto a toda su militancia, junto a todos nosotros, quienes militamos. Además, nosotros somos parte de un partido y trabajamos dentro de ese partido, que hoy nos toca gobernar la provincia. Pero el gobernador va a caminar junto a nosotros, va a llevar, como lo está haciendo en toda la provincia, ha recorrido todo y cada uno del lugar de la provincia trabajando, pero además ahora llevando adelante los actos de campaña, haciendo las caminatas en todas las localidades. Hoy le toca a San Sabor de Jujuy, junto al Intendente y a los demás candidatos, van a caminar por las calles céntricas hasta llegar, digo las calles céntricas, porque salimos de Plaza de los Migrantes y luego arribaremos a la Casa de Gobierno, donde brindará seguramente el discurso del señor gobernador frente a su gente. Ahora, somos participantes, somos militantes, decía usted, Ministro. Días pasados hablábamos con Carlos Aquime, el vicegobernador de la provincia. Pero usted, ¿de qué lado está? ¿De Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical, o de Carlos Aquime, del Partido Justicialista? ¿Usted me pregunta a mí eso? Sí, 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 se lo pregunta a usted. Yo soy radical de toda la vida. Ah, bien. Yo soy radical de toda la vida, mi padre fue el primer candidato a gobernador del año 83, así que imagínese de qué lado estoy. Estoy con la propuesta y el proyecto de gobierno del gobernador Gerardo Morales, y trabajamos, por supuesto, junto a todos, pero no se olvide, y con todo el respeto, este gobierno lo gobierna una coalición, un frente, que el gobernador ha tenido la capacidad y la mirada objetiva, y dentro de este frente y de este proyecto de gobierno, hay muchos partidos, como la facción del Partido Justicialista, que lleva adelante el vicegobernador Akin, con quien se han trabajado estos tres años y medio, en forma paralela, en forma de respeto absoluta, y contando con todo el apoyo de su gente, que seguramente caminarán hoy junto también a nosotros, porque son parte de este frente amplio que el gobernador ha constituido. En el caso nuestro, somos de la Unión Cívica Radical y adherimos a este proyecto, pero también respetamos la amplitud y la mirada horizontal que ha tenido el gobernador de convocar a distintas fuerzas y hacer una coalición de gobierno, hacer un frente amplio, en donde no solamente concurre el partido justicialista, sino partidos independientes provinciales, partidos socialistas, y otros partidos que constituyen el frente y que son importantes, el ARI, el líder, así que esto es la manera de mirar la provincia del gobernador, ha respetado a cada uno de los intendentes y a cada uno de los dirigentes de los distintos partidos, no ha discriminado absolutamente a nadie, sino por el contrario, incluso en estos días de militancia para la campaña, ha visitado las intendencias como Purmamarca, por ejemplo, que no tiene una participación directa con las fuerzas de gobierno y ha entregado beneficios para esa localidad y junto al intendente que tiene su idea política, ha dado al gobernador una muestra de lo que significa la convivencia política, generando una actividad con todos ellos sin discriminación alguna y así lo seguirá haciendo a lo largo y a lo ancho si le toca seguir gobernando los próximos cuatro años. Lo vamos a invitar alguna de estas noches a el debate, algún jueves que podamos charlar sobre el presente y el futuro de la Unión Cívica Radical. Y la última pregunta, y ahora sí, esta es de verdad la última. Como radical desde la cuna, ¿la Unión Cívica Radical debería ir a las PASO con el PRO dentro de Cambiemos? A través de Alfredo Cornejo, me refiero al presidente de la UCR. Mire, usted sabe que la última convención nacional, que es el órgano máximo constituyente, se ha decidido acompañar a Cambiemos, seguir ampliando el frente. Creo que estas horas que vienen son decisivas, las próximos 15 días o 10 días que vienen van a ser decisivos. La Unión Cívica Radical tiene que aportar la responsabilidad de ser un partido centenario que milita a lo largo y a lo ancho de todo el país, que tiene intendentes, concejales, gobernadores, y debe aportar con mucha seriedad y mucha responsabilidad política en una hora difícil del país la posibilidad de trabajar junto al presidente de la Nación y seguramente junto a las fuerzas que se amplíe Cambiemos. Esto fue lo que mandó la convención y estaremos esperando. Y bueno, seguramente en los próximos días se decidirá si se concurre o no, si se trabaja o no, y se elegirá además, porque todos estamos esperando, el vicepresidente, para que acompañe a la fórmula que vaya presidencial que se decía dentro de Cambiemos. ¡Gracias!